Va a arrancar el partido, inicialmente España a la izquierda de sus imágenes, a la derecha de Blanco, las que se llaman Black Starlets, que buscan el primer disparo a Puerto Amaro, como en el cole. Qué descarados, eh. Sí, 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 sí. Yo les he visto meter un golazo contra Juan Osei, que son los mejores de gana, precisamente el balón que busca arriba, con el error de Gea. Hubo un despiste, hubo un despiste de Sergio, pero de Gea ha demostrado reflejos. Adams en el suelo, vamos a ver por qué de Gea. Va a arrancar el partido, inicialmente España a la izquierda de sus imágenes, a la derecha de Blanco, las que se llaman Black Starlets, que buscan el primer disparo a Puerto Amaro, como en el cole. Qué descarados, eh. Sí, 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 sí. Yo les he visto meter un golazo contra Juan Osei. Ha sido Sergio, sí. Bueno, quizás pudo llevarse con la mano Adams, ¿no? Yo lo tengo apuntado aquí como análisis táctico-técnico del partido, que España les debe de presionar en el centro del campo para cortar el suministro de balones a Osei y a Adams. Niveri, Dani Bojan tampoco estaba por ahí. Aquino con buena posición. El pelotazo largo, no hubo control. Saque de banda para España. Oye, nos buscan rápido a los dos de arriba. Sí, 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 sí. A ver, decidme vuestra opinión. Polémica grande, que ya hemos... Ojo. Ahora es un peligro azul. Arriba, dentro del área. El centro no es bueno. El rechace puede ser magnífico para Adú. Y crea una ocasión en el solo. Balones arriba. Rapidísima la transición del equipo de Ghana. Este es su crack, ¿eh? El que la echa al suelo. Con él está Rochella, el disparo. Este para nosotros porque este es el bueno. Este y Osei. Ni la han tocado, ¿eh? Nada, nada. Un cuarto de hora. En la sexta noticias les contará el resumen de este partido. Lo más interesante, lo de Michael Schumann. Es el partido por el tercer y cuarto puesto. Sí, te refieres a ese partido. Ha sido un error. ¿Cómo soy? Ahora, sacarme de dudas. En el 97 en Egipto hay un... Al suelo. Se tiró Nacho. La pelota de la posibilidad. Cuidado que podemos cargar. ¡Se va! ¡Fuera! Se marchó Adams. Bien de la salida de Egea. Os lo había dicho. Desde medio campo hacia arriba. Muy rápidos. Es lo que nos está faltando a nosotros arriba. Es la rapidez. España ha tenido mucha suerte, ¿eh? Adams. Conexión eléctrica ahora sobre Shadik Adams. Ahora, técnicamente, está muy bien jugado, ¿eh? Se hizo un recorte. No, perdón. ¿Balón al hueco? Sí, pero la definición ha querido romper la red y la ha hecho afuera. Afortunadamente. Yo te hablo del inicio de la jugada. Ah, sí, sí. El balón al hueco. Y otra vez ha producido después de perder el balón España en una zona de riesgo. Bueno, bueno, bueno. En un paso horizontal absurdo. Eso no puede ser. España tiene que cuidar más el balón. Hombre, si eso pasa. Vamos a ver esa pelota. No llegó a tocar a Osei. Sí, Adams. Aunque tiene que controlar el Camacho. El rechazo es para ellos. El disparo. Bueno, eso nada. Eso tranquilo. Pero... Es lo que es un equipo mucho más duro que el nuestro y que pega más. Y desde ese punto de vista, pues tiene más experiencia que decirlo. A ver qué hace Boyan. Qué bien Boyan. Venga, vamos, que ya te lo llevaste. Qué bien Boyan. Se va al suelo. Ahora te la quitaron bien. Provoco la falta. No creo que haya falta. Ha rebañado bien la pelota. Pero como no mandas tú y manda al árbitro, el árbitro ha dicho que sí. El árbitro ha estado muy afortunado. Quiere ganar de momento. Pero vamos, todo cambiará. Santi Esteban va a hablar mucho en el estancia. Otra vez. Un poco corre calle. Es la pelota que no controló bien ahora con el pecho Adams. Se la deja atrás. Por todas las ocasiones anteriores, Filipe. Sin duda. Esto cuenta... Es increíble. Madre mía. Qué mala suerte. Dos remates a Bocajaro. Salvados bajo palo. Y ahora van ellos. Y ahora les toca a ellos. Es un partido precioso. Salvados bajo palo los dos. Increíble. A ver qué dices ahora, Filipe. Pero no, no. ¿Qué dices? Hay los que le han metido el miedo en el cuerpo a los africanos. La cosa está para ninguno. Es decir, España cero, gana cero. Aquí en la sexta. Nacho. Finalmente sí llega para impulsar por línea de banda. Sigue lloviendo. Ha estado lloviendo desde que empezó el partido. A las siete de la tarde. Hora coreana. En cuanto llegan ellos a la frontal dice... Ojo, ojo. Vamos a ver el centro. Ahora sí hay que tener cuidado. Aunque repotó en la espalda de la defensa. De nuevo insiste la selección de Gana. Esa vez despejaba. Quiere recuperar y recupera Gana. Cuidado frontal del área. Ese balón perdido. Mano. Dice el árbitro que no. Dice el árbitro que no. Se incorpora por banda izquierda. El centro se queda atrás. El disparo. Arriba. Eso ya llevaba más peligro. Además, le dio tiempo a darse la vuelta y rematar con la zurda. Nuevo jugador este. Este chico me gusta. Fíjate. Controla en pivote. Muy bien. Y la pega. Y muy rápido. Se ha perfilado rapidísimo. Osei y Adam son... Yo creo que Osei, que es el que hace los goles, está hoy más apagado que Adam. Sí, sí. Sí, sí. Está entrando mucho más en juego. Tengo en el tobillo. Vamos a ver la falta para Gana. Cuidado con el pase. La frontal del área. Adams que se quería marchar. Bien ahora. Bien la defensa. Qué regate había hecho. Bien ahora. Conchela con autoridad. Queda mucho. Queda mucho. Y ellos han corrido mucho en la primera parte para presionar y tapar. Aunque ya sé que son muy fuertes físicamente. Sí, correr para los africanos no... Hay falta a favor de España. Hay falta de Adams. Falta. Se le escapó ese control. Y en la pelea con Rochella hubo falta de... Es posible que sí haga falta ya que Santi Esteban refresca un poco el equipo. Porque el campo es así tal y como está. Pues sí. Y nos acordamos... Son equipos muy duros. Y no nos acordamos de ese 3-2 con Nigeria. Un día de absoluto en Francia. De verdad. Va, tremendo. Y yo insisto en que hay que despegarse un poquito del resultado. Queremos ser campeones del mundo. Pero lo que nos gusta es ver cómo despeje el centro. Por parte de Gana. El remate es malo. Muy forzado. De baloncesto. También los pasos que estábamos empezando. Los pilló un poco en frío. Cuidado, cuidado. ¿Puede haber fuera de juego? Sí, sí. Fuera de juego. Fuera de juego, claro. Bien árbitro, bien. Hay que pelearlo todo. Arriba saltó Rochella con Adams. ¿Te ha oído San Esteban? ¿Te ha oído ahí? Cuidado ese balón por el centro. El pasillo central. Tete de nuevo. Juega con Adams. Muy atrás Adams. Se ha hecho ganas el jugador español. Vamos a ver qué sigue. Es la pelota en juego. Este es Osei. Osei que se marcha. Pero yo no entiendo esta intransigencia de los árbitros. La ha pisado. La ha dejado los tacos por delante. Y encima es capitán. Tiene que que quejarse. La pelota para Adu. El pase por dentro. No, no, no sale. Falta, falta, falta. Pita el árbitro, hombre. No, la ha pitado. Cuidado, cuidado. Cuidado que puede marcar. Gana el disparo. El disparo y el empate. Acaba de marcar Adams el empate. ¿Quién iba a ser? Nos parecía que había una falta. Que el árbitro no indicó. Acaba de pitar Adams. Que diga, acaba de marcar Adams. El empate para la selección de gana. España 1-1. Vaya mala pata, hombre. Vaya mala pata. Qué bien se buscó el hueco y remató. El árbitro ha compensado. Y Jarra pedía falta. No, ahí no antes. Ahí no se ve. No, no, no. Posición legal y remata. Ahora la revienta. La revienta y cruzado. Perfecto, vamos. No hay nada que oponer. Gaya no puede ir. Desde que la pelota la tiene Kwanza. El remate es inapelable. Pero la caída y disparo. El golpeo. Tremendo. Empeine total. A cada uno de los suyos, señores. No son de groso. Cuidado el taconazo que mete en el área. El rechazo es para Adams. El disparo es malo. Se va por bien. Vamos. En Ulsan. Uy, aquí estoy viendo a Nacho como se echa ahí la mano al muslo. Sí, parece que toca. Espero que no sea nada. Pero están ya con tres arriba. Y ahora, una pena, hemos hecho un cambio para controlar el partido, pero hemos perdido un poco de fútbol con la retirada de Yago Falqué. Vamos a ver cómo lo resuelve. Vamos a ver. La transición de Gana tampoco es que sea demasiado acertada. Todavía no han conseguido pasar a campo español. Bien. Que alguien haga algo. Pero a Gana no le interesa ya los penaltis, ¿eh? Porque... Vamos a ver. Cuidado que se la lleva Adams. Este tiene fuerza para todo. La perdió. Ahora el árbitro no pitó. Menos mal. Brasileño, amigo. Y para lo que es. Para el juego. Para el juego porque se ha quedado... Se ha hecho daño. Se ha hecho daño, sí. Con gestos notables de Delors en el suelo, Adams. Y el árbitro ha hecho bien empalado el partido. Esperemos que no tenga nada. Vamos a ver. A ver. Pues un choque porque ha recogido las dos piernas, ¿eh? Y ahora. Dirección de Sadiq Adams. Y el jugador, l'attaquant de La Chantigold, quien no ha pas réussi a convertir esta belle oportunidad. Jolie action collective de Ganaean. Allez, avec un... Yartek a eu todo su tiempo para centrar. Y el D1, perdón, no es muy grande. Un mètre 79, solamente, para Grigori Sagan. Y va peut-être être battu. Oh, l'incroyable occasion pour... ...que se va jamais jouer, même en match amical, d'ailleurs. Le bon appel dans la profondeur. Pas de hors-jeu. Il y a deux attaquants. Il peut faire la passe. Et là, il n'y a pas de manqué. Pas de Fordosay. Prise d'élan qui... ...semble indiquer une frappe directe. C'est le cas. Et c'est difficile à remettre. La reprise ensuite. Il y a un hors-jeu. Mais on l'avait senti. Impressionnant. Offensivement, excellent défensivement. Pour l'instant, l'un des hommes du match. Et encore une occasion, là, avec ce coup franc. Alors, Yarté pour Adams. Tout à l'heure, il avait frappé de loin. Est-ce que ce sera le cas de nouveau ? Oui. Et ça frôle le montant de Samuel. Samuel qui réalise pour l'instant une bonne prestation. Oui. Et puis Adams, celui qui a certainement envie de se reprendre. Après, deux loupés quand même importants. Surtout son deuxième. Il était vraiment seul. Donc, il ne va pas rester longtemps au pays. A priori. Et le dégagement à l'emporte-pièce de Daniel Cyrus. Nox qui est dans une zone, non pas de vérité, mais une zone dangereuse. Le centre maintenant. La tentative de Adams qui était. Donc, l'action est très dangereuse. Il la donne un peu trop tard. Mais regardez ce geste d'Adams avec cette talonnade. Le joueur, un gardien très précis, qui a des gestes. On le sent très concentré. Sadiq Adams en retrait avec Addo. Mettre en deux passes. Ça va être difficile de les gagner de nouveau. Surtout qu'on n'assure pas vraiment les transmissions de balles.